Bienvenido a un nuevo video, en esta ocasión te hablaré sobre cómo poner público o privada tu cuenta de Instagram personal o de empresa, acompáñame y descubre cómo hacerlo. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información. Te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Todos estamos muy claros de lo importante que son las redes sociales en la actualidad, estas son una herramienta indispensable para la comunicación y además de eso el entretenimiento. Dentro del gran listado de aplicaciones de este tipo se encuentran Instagram, el cual posee gran popularidad en la comunidad por su grandioso sistema de visualización de fotos e imágenes llamativas a través de publicaciones. Si posees una cuenta en esta fantástica plataforma, ya debes estar al tanto que existen cuentas tanto personales como empresariales, ya que Instagram se utiliza como una fuente para ofrecer productos o servicios. Esta aplicación es un espacio sumamente visual y llamativo por lo que se utiliza mucho en estos aspectos. Ahora bien, por otro lado es importante saber que al subir contenido en tu propia cuenta, este se encuentra visible para todo el que entre a tu perfil, por lo tanto es bueno saber de qué forma controlar mejor la privacidad de tu cuenta en caso de ser necesario. Instagram respeta las peticiones de todos los usuarios y también busca proteger la cuenta de cada uno, por lo que permiten realizar un ajuste para privatizar el contenido y solo puede verse por aquellos que sean aceptados por ti como seguidores, por lo que antes de ver todo tu contenido deben ser aceptados por ti. Para poder realizar este cambio en el caso de tener la cuenta en público y querer volverla privada o en el caso contrario es muy fácil. Primeramente debes acceder a la aplicación de Instagram desde tu dispositivo móvil y teniendo la sesión iniciada de tu cuenta baja el perfil, luego en el área superior derecha desplegarás el menú de opciones y seleccionas en configuración, luego accederás en privacidad para encontrar la opción para colocar la cuenta en privado. Debes saber que para que esto pueda funcionar tu cuenta debe ser personal, ya que si es comercial o de empresa entonces no puedes realizar esta acción. Recuerda que puedes revertir este cambio nuevamente si desactivas la casilla de privacidad de cuenta, por lo que volverá a estar en público inmediatamente. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el video puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.